Para este tutorial necesitaremos 120 ml de alcohol, 45 gramos de aroma a tabaco, 5 gramos de aceite esencial de mirra, 1 gramo de dimeticona, botella con atomizador de 125 ml. En un recipiente amplio, vierte los 120 ml de alcohol. Añade los 45 gramos de aroma a tabaco y 5 gramos de aceite esencial de mirra al alcohol. Agrega 1 gramo de dimeticona a la mezcla anterior. La dimeticona ayuda a mejorar la sensación en la piel, dándole un toque más suave y sedoso. Revuelve bien todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Deja la mezcla en reposo durante al menos 10 días. Este paso es crucial para que los ingredientes se integren completamente y el perfume desarrolle su fragancia completa. De no realizar este paso, el perfume solo olerá a alcohol. Después del periodo de maceración, vierte el perfume en la botella con atomizador de 125 ml. Y listo, hemos acabado nuestro perfume.